¿Te quedaste sin ir a RoutedCon 2023? ¿No entraste en la sala del Track Securities? ¿O simplemente no vives en España y por supuesto no podías acudir a esta conferencia? No pasa nada. Estamos intentando traer todas las charlas que vinieron a nuestro track y hoy tenemos una más. Esta es la de Joel Gamed, en la que habla de un tipo de phishing diferente. Bueno, más que un tipo de phishing diferente, una herramienta para el spear phishing, algo que no existía hasta el momento, y esta herramienta se llama EvilNoVNC. Si queréis saber cómo funciona y en qué consiste este tipo de herramienta para spear phishing, no dudes en seguir viendo el vídeo. Vamos a disfrutar de la charla de Routed 2023, charla que tuvo lugar en el track que gestionamos desde Securities, y lo que nos trae... ¿Lo he puesto bien? No, Routed. ¿Qué es Routed? No sé lo que es, pero lo he inventado. Los de Routon. Sí. Es una con lo dos. Ahora, actualizado título, ¿vale? Vamos a ver una charla que se llama EvilNoVNC, Next Gen Spear Phishing Attacks. Correct. Y ahora, cuéntanos, antes de pasar al modo presentación, un poquito de qué va la charla. Lo bueno es que ya no te tienes que presentar y empiezas a la charla. Bueno, me presentaré de nuevo por si hay alguien que se haya apuntado encima ahora. Pero la charla básicamente va de una prueba de concepto. En este caso, la idea no fue mía. Sí que es verdad que muchas de mis herramientas parten o nacen de ideas mías, pero otras veces no. Otras veces no... Al final, no puedes inventarlo todo, ¿no? O hay tantas cosas hechas que al final lo único que puedes hacer es bien o mejorarlas, o hacer tu propia interpretación de ellas, o en este caso, igual que en muchas ocasiones me he encontrado, es que alguien tiene una idea, pero no hay una POC o la POC que hay no cumple mis necesidades o mis expectativas. Al final, termino haciéndome mi propia POC y ahí será un poco la herramienta. En este caso, fue la idea de Mr. Docs, que tiene un blog muy interesante, y hablaba un poco de cómo se podría hacer, en un caso hipotético, un phishing visualizando el escritorio de otra persona a través del navegador. Entonces, me pareció una idea buenísima, porque implica muchas cosas, como poder ver como atacante a la víctima en tiempo real, que esto está súper bien, que por cierto, Marta, no te lo he dicho, pero esta vez la demo la voy a hacer yo, no voy a contar con tu colaboración, pero bueno, no pasa nada. Lo pensé antes, digo, no sé si necesitará colaboración. No, porque es diferente, en este caso vamos a hacer un pelín diferente, pero al final, pues la gracia está en eso, en poder ver la pantalla de la víctima en tiempo real, creo que eso es muy chachí. Y al final, la idea era muy buena, pero no había ninguna POC, no había nada más allá de instárate esto y pruébalo, yo quería algo automático, algo que decir, oye, yo pongo la URL y a funcionar, pero lo que quiero es, oye, ¿yo puedo hacer realmente un phishing de verdad con esto? ¿Puedo hacer algo? Y aparte, si puedo ver la pantalla de la víctima, ¿por qué no hacerlo más dirigido todavía? Y entonces ahí fue un poco la idea de decir, oye, pero herramientas de speedphishing, ¿hay herramientas solo de speedphishing? Porque de phishing en las que quieras, pero de speedphishing como tal, ofensivamente hablando, ¿hay alguna? Y dije, yo creo que no, y si la hay, yo no la conozco. Entonces dije, pues vamos a hacerla. Y entonces me pareció muy buena idea decir, oye, vamos a hacer una herramienta de speedphishing con esta idea, que es cojonuda, y vamos a juntarlo todo, vamos a hacer una POC y a ver qué sale. Y el resultado, pues ya lo pudiste ver, y la verdad creo que es muy interesante, que ahora mismo, pues evidentemente, ya lo he dicho, esto no pretende ser el nuevo GoFi, no pretendo suplantar herramientas que llevan años en la industria, que tienen un montón de gente detrás, de gente de la comunidad colaborando, empresas, dinero, tiempo, a una cosa que yo me he hecho en siete tardes. Entonces, a ver, al final es una POC, tiene sus limitaciones, tiene sus cosas, te puede servir, te puede no servir, y a partir de ahí, pues oye, cada uno, al que le sirva y le funcione, fantástico. El que quiera hacerme, dime. Que es una cosa muy chula, porque llevas el concepto del phishing un pasito más allá de lo que mucha gente a lo mejor ni se lo ha planteado. Claro, es que al final también es eso, no decir, oye, pues lo que justo lo decíamos antes, tengo RC, pero ahora que tengo RC, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer más cosas malas? Entonces, mucha gente siempre se detiene ahí, ¿no? Es decir, oye, he llegado hasta aquí, ya está, tengo RC, ya está. Pues esto era un poco, tengo phishing, vale. Pero si hago un phishing, exactamente, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir más allá? ¿Puedo ver qué es lo que está haciendo la víctima? Esto también, podría decir, que Autorrepound, al final, como esa herramienta lo que te hacía era permitir ver el escritorio de una persona, yo ya contaba con esa base instalada en el cerebro, tenía esa idea ya preconcebida de decir, hostia, en Autorrepound mola un montón poder ver el escritorio de alguien, pero nunca me había planteado hacerlo a través del navegador y a través de internet, porque, claro, esto era a través de red local y tal, ¿no? Pero esto era a través de internet y a través de navegador, esto era llevarlo a otro nivel. Y dije, bueno, esto puede ser espectacular. Y me puse ahí. Y ahí nace un poco la herramienta. ¿Cómo has dicho que se llama el blog del que te digo? El de MrDocs es mrd0x.com, puede ser. Vale. Para pasárselo por el chat. Te lo digo lo mismo. Sí, mrd0x.com. Sí, que lo tenemos. Perfecto. Que lo hagan preguntar por el chat. Lo dejamos ahí escrito. Perfecto. Pues nada, cuando quieras. Todo tuyo. Perfecto. Pues voy a cambiar aquí ya el setup. Vamos a hacer ya aquí el cambio. Vale. Al final no es que se ve bien la pantalla, Chris. Sí, se ve bien. Se ve bien. Estamos siempre bien. Si vemos que molestamos, nos quitamos incluso y nos dejamos directamente. Sobre todo que no se vea del revés, porque si se ve del revés va a ser un poco raro. Perfecto. Que esto me ha pasado, ¿eh? Que se ve reflejado y me han dicho, a ver. De leer del revés todavía no sabemos. Bien. Pues nada. Para los que acabáis de llegar, bienvenidos a esta parte de la charla, en la que voy a presentar la herramienta y charla que di en RootedCon 2023, titulado, como bien decía Marta, Evil 9C Next Gen Spear Phishing Attacks. Vamos a ver si funciona. Un momentito que tengo problemas con el mandito. ¿Sabéis el típico mandito de las presentaciones? Que siempre falla. Ahí está. Perfecto. Bien, pues para los que os acabáis de incorporar o aquellos que no me conocéis, mi nombre es Joel. Trabajo como consultor de seguridad en Deloitte y me dedico a hacer operaciones de red team. Básicamente esto consiste en hacer simulación de adversarios y en hacer todos aquellos ejercicios ofensivos que me permiten llevar a cabo con un tiempo, digamos, más largo, con más profundidad, que a diferencia de un red team normal, pues no cubriría. Yo intento cubrir un poco, pues todo eso que en un ejercicio de red team clásico, pues no, no se puede cubrir. En mi vida anterior fui amistad de sistemas durante más de 10 años. También fui cteado de una startup de ciber durante un par, simultáneamente de hecho. Actualmente ejerzo como profesor de hacking ético, pen testing y power shell para organismos y universidades de alto nivel. También cuando puedo doy charlas en congresos a nivel nacional e internacional, como pueden ser pues las dos últimas, tres últimas Blahat y bueno, como ya he soltado antes, pues también en este año estaré por ahí, en Blahat de Estados Unidos y en Defcon, hablando esta misma charla, de hecho. Tengo un blog personal donde cuento un poco mis movidas, qué es lo que hago, dónde estoy, etcétera. Y cuando me sobra algo de tiempo, que no es mucho, pues me dedico a hacer herramientas de hacking, como pueden ser pues Outer Repound, Protopolis, Invoked in Steel, Paisile, PS Ransom, que ahora hace relativamente poco lo pusieron en Empire y bueno, una lista super larga, que no cabía en esta slide. Bien, vamos a ver un poco, pues, un pelín de teoría, un poco de introducción respecto al tema del phishing. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo sabe lo que es el phishing, todo el mundo ha oído acerca de él y seguramente si estás viendo el canal de Security Tercer es porque te interesa esto y sabrás de qué va. Pero bueno, en cualquier caso, es uno de los principales vectores de ataque en los ejercicios de reptil y uno de los posibles puntos de entrada en una organización para un atacante, bien sea alguien maligno o alguien que está trabajando, ¿no? Como podemos ser nosotros, como auditores, como pentesters, como hacker ético. Es quizá pues uno de los puntos de entrada más utilizados porque al final las organizaciones pueden gastar mucho dinero en proteger todo el perímetro, poner EDRs, poner muchos puntos de seguridad, pero al final el eslabón más debilidad cadena, pues, siempre son las personas y al final, pues, es un buen punto de entrada para conseguir el objetivo en un reptil, por ejemplo. Actualmente existen todo tipo de herramientas y contramedidas para esto. No estamos hablando de algo ni mucho menos nuevo, es algo que lleva mucho tiempo en la industria y tanto si bien te toca hacer un phishing como si te toca defenderte de ello, vas a tener muchos recursos y herramientas para hacerlo. Por otra parte, no existen prácticamente, o al menos yo no las conozco, herramientas más orientadas al caso del spear phishing. Realmente cuando se hacen ejercicios de spear phishing lo que suele hacer la gente es utilizar herramientas de phishing, pero simplemente acotando un poco el objetivo a grupos más reducidos o incluso a una persona en específico. Pero herramientas orientadas al spear phishing como tal, yo por lo menos no he visto y de ahí nace un poco la necesidad de crear esta herramienta y lo que vais a ver en esta charla. Independientemente también de si vamos a hacer un spear phishing o nos vamos a defender el spear phishing, quiero decir, al final es un ataque más sofisticado, necesita más tiempo de preparación, es algo mucho más complejo y creo que ahora mismo no hay nada que esté pensado para ello. Quizá con el tema de la IA puede que salga alguna cosa en el futuro, pero ahora mismo pues no hay mucho. Bien, un poco la historia de dónde salió esto. Como os decía, en estos ejercicios de retín que yo hago, pues un cliente solicita una campaña de phishing avanzada o de spear phishing. Quiere algo, pues como os decía, más complejo, más sofisticado. Es un cliente que ya tiene un nivel de madurez más alto, que suele realizar campañas de phishing y lo que quiere es algo más, llegar más allá. Entonces, en estas pruebas me piden utilizar diferentes técnicas, entre ellas la del browser in the browser o cualquier otra cosa que a mí se me pueda ocurrir. Entonces, ahí partimos un poco de ese concepto. Como os decía, las víctimas están concienciadas, tienen un nivel avanzado. Estamos hablando de que este grupo reducido de personas para spear phishing son gente que se dedica a IT, gente que tiene un nivel técnico bastante bueno o son usuarios de un nivel más bien avanzado, ¿de acuerdo? Y aparte, como os decía, tienen y van pasando diferentes campañas de phishing, así que saben perfectamente de qué va la historia. Las pruebas se realizan sobre la internet de la compañía, es decir, el objetivo es suplantar esa internet, ese portal de acceso que utilizan los trabajadores como en cualquier otra compañía, se levantan por la mañana, abren el portátil y es donde entran, ponen sus credenciales y empiezan a trabajar. La idea es intentar suplantar eso de alguna forma y que los trabajadores pongan ahí sus credenciales y no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Por supuesto, toda la medida de seguridad se van a encontrar habilitadas, firewalls, DLP, EDR, cualquier cosa que pueda estar interfiriendo nuestros planes como auditores, iban a estar ahí, ¿vale? Entonces, no teníamos ningún tipo de whitelist, no había nada que nos facilitarse esta faena. Además, todas las cuentas de usuarios están protegidas por segundos factores de autentificación, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta de cara a realizar el phishing, ya que no es tan fácil como suplantar la página principal y ya está. Hay que, de alguna forma, implementar algún tipo de mecanismo que permita poder utilizar este tu FA por parte del usuario y que pueda validarse correctamente en el portal legítimo aún estando dentro de un phishing, ¿vale? Por lo que a nivel técnico requiere más complejidad también. Y el objetivo realmente era poder conseguir el acceso completo a un usuario. No sirve simplemente cazar esas credenciales y ya está, porque luego, pues como os decía, con el TFA nosotros no podíamos entrar. Al final, había que hacer un 100%, conseguir un acceso completo y funcional totalmente de cualquiera de esas víctimas que, como os decía, tenían un nivel avanzado. Bien, antes de explicaros en qué consiste mi herramienta, cómo funciona y hacer la demo en directo y demás, vamos a ir un poco a repasar las técnicas más habituales, las herramientas que se suelen utilizar en los phishings. Como os comentaba, hay 200.000 herramientas. Yo aquí solamente he puesto algunas de las más conocidas, siempre y cuando yo os hablo desde la parte ofensiva. No os voy a hablar de cómo defenderos ante esto, ya que esta charla no va de eso. Tiene un carácter ofensivo. Entonces, yo os voy a explicar diferentes herramientas que he visto, que he usado, que he probado o que conozco que alguien ha usado. Al final, la lista es interminable, pero aquí están esas quizás más conocidas. SocialFish, Kim Fisher, Moldisca, Evil Things 2, GoFish, Evil GoFish, Set, que tiene también un tiempo, pero al final cualquiera de ellas es tan buena como la anterior para realizar un phishing. Aún así, yo me voy a centrar en una lista más reducida y os voy a explicar un poco cómo funcionan solamente algunas de ellas. Pero si no, podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche y no es el objetivo. Así que os voy a explicar un poco cómo funcionan quizá para mí las más conocidas, las más famosas o las más habituales de esta lista mucho más grande que la que estáis viendo. Primero os voy a hablar de GoFish, que probablemente sea una de las más usadas. Dame un segundito que voy a beber agua con vuestro permiso. No me estáis viendo, pero voy a beber agua con vuestro permiso. Bien, en GoFish, que tenéis ahí la URL arriba a la derecha, por si la queréis probar, no funciona como un proxy inverso, a diferencia de Elginx, por ejemplo. En este caso vamos a tener que configurar un servidor, vamos a tener que levantarlo, vamos a tener que hacer diferentes cosas para que esto funcione. No es muy sencillo, digamos que requiere un setup un poco más complejo. Además, no solamente el setup por sí, de tener una máquina virtual y levantarla, vamos a tener también que configurar un servidor de correo, porque con ese servidor de correo, perdón, vais a tener que enviaremos esos correos a las víctimas directamente desde GoFish para que abran el link malicioso, accedan a él y demás. Es bastante recomendable tener conocimientos de HTML, CSS, aunque sí que es verdad que GoFish tiene una función muy buena, que es capaz de importar la página objetivo y representarla bastante bien, incluso si no tienes muchos conocimientos. Pero aún así, siempre es bienvenido tener estos conocimientos para hacerlo lo más creíble posible para la víctima. Se gestiona y se accede a través de un panel web que tiene muchísimas opciones y muchísimas cosas y nos ofrece una cantidad de estadísticas y trazabilidad espectacular. Sabemos cuándo alguien ha abierto un link, qué datos ha introducido, cuándo le ha llegado el correo. Podemos aportar muchísimas cosas en esta herramienta. Al final, creo que es probablemente la que más datos nos proporciona de todas y al final creo que por eso es la que más se utiliza, porque de cara a realizar un informe en el entorno laboral es muy fácil y es muy completo. Quizás otras herramientas no ofrecen esa capacidad para plasmarlo quizá en un informe. Tiene un nivel de madurez muy alto y ya hay una cantidad de documentación, vídeos, etcétera, al respecto espectacular. Eso es un poco la pinta que tiene. Si no lo habéis visto nunca, este es el dashboard principal. Se pueden acceder diferentes usuarios con diferentes roles. Tenemos campañas de phishing, tenemos usuarios y grupos víctima, tenemos plantillas de correo predefinidas con nuestros propios diseños, tenemos páginas para mostrarle a la víctima, tenemos diferentes perfiles para enviar con diferentes servidores. Bueno, como os digo, muchísimas opciones que hacer y configurar. Pero bueno, yo creo que como mejor se entiende es viéndolo en una demo que os voy a enseñar un pequeño vídeo muy cortito para que veáis un poco cómo funciona, si no lo habéis visto nunca, si no lo habéis usado nunca. Este es el panel de GoFish. Como podéis ver, aquí voy a crear un grupo en el que voy a introducir los usuarios víctima en este phishing. Estoy creando ahí nuestra primera víctima que se llama Fake Account y tiene una cuenta de correo que es fakeaccount.gmail.com y le vamos a poner el primero de la lista. Ya tenemos nuestra primera víctima dentro de ese grupo. Vamos a crear el template que al final es el correo que le va a llegar a la víctima. Vamos a poner aquí quién lo envía. En este caso voy a poner que lo envía Google, aunque el utilizar esto es complejo porque si no se hace como debe va a llegar a la carpeta de spam y ya os adelanto que va a llegar a la carpeta de spam pero es para que veáis cómo funciona. Y sobre todo quedaos con el tema de las llaves porque es muy importante porque ahí he puesto email, first name, url y al final esos son dinámicos y cambian para cada usuario. Es una variable y lo que hace es que coge el nombre del usuario y coge la url que toca y de esta forma no tienes que hacer un correo para cada uno. Al final el correo va a mostrar el nombre de la víctima, va a mostrar su correo, lo va a mostrar todo bien. Ahora estamos importando el website que como os decía esto es automático, no hay que hacer absolutamente nada, es súper fácil de hacer. Vamos a capturar la password y le vamos a decir que nos reenvíe a Google una vez esté hecho. Luego ahí tenemos el SMTP que en este caso ya está configurado por no hacer el vídeo más largo y simplemente quedaría ya crear la campaña que en este caso le pones un nombre a la campaña, utilizas un template, en este caso el que hemos creado, la página que hemos importado de Google, la url donde va a ir a buscar, digamos, la víctima, el servidor de GoFish y a quién se lo enviamos. Enviamos y si todo ha ido bien, a la víctima le llegará un correo que en este caso, como os decía, va a llegar a spam porque no está configurado el de King ni el de Mark ni nada, pero bueno, para la POC sirve. Y ahí tenemos el correo con el nombre del usuario que viene de Google supuestamente y demás y con la url. Cuando accedes a la url lo que estamos haciendo es servir nosotros esta página y aquí capturaríamos la información. Muy importante tener en cuenta que Google utiliza dos pasos. Primero te pide la cuenta y luego la contraseña. Entonces, como no te lo pide en la misma petición, en este caso lo que ha sucedido es que al introducir las credenciales le hemos redireccionado a Google y solamente hemos podido capturar el correo. Si hubiéramos puesto el correo arriba en la contraseña abajo hubiéramos capturado a ambos. Entonces, ahí podéis ver cuándo le ha llegado, cuándo le ha clicado, qué es lo que ha puesto y como podéis ver saldrá solamente el correo porque la parte de la Parkour en el Step 2 no ha salido. Porque Google utiliza esto también un poco como protección ante este tipo de ataques. Bien, ahora vamos a hablar de Everything 2. En este caso funciona como Man in the Middle. Aquí ya no tenemos que levantar nosotros una web que la levanta una patch. No, en este caso simplemente lo que estamos haciendo es una especie de proxy. Nosotros lo que vamos a hacer es que la víctima va a acceder a nosotros y nosotros le vamos a rediccionar a la página legítima. Pero vamos a estar en el medio interceptando esa comunicación. Lo que viene siendo un Man in the Middle de toda la vida. Bueno, de esto, pues que no requiere tanta configuración. Al final es muchísimo más fácil de hacer. Aún así, sí que es cierto que cada página requiere capturar la información. Al final, la herramienta tiene que saber dónde está, en qué campo está el password, en qué campo está el usuario, si se envía por post, si se envía por get, si tiene que capturar una cookie u otra. Al final, todo eso está configurado en estos fishlets que son ficheros de configuración que nosotros podemos llamar e invocar para utilizarlos con determinadas páginas. Lo bueno de esto es que ya tenemos muchos que están hechos por la comunidad y lo malo es que si queremos hacer un ejercicio de fishing en nuestra organización y queremos suplantar una página en concreto de una empresa en concreto, esto no va a estar diseñado y probablemente no quieras que sea público. Entonces, al final, esto te va a requerir tener que programar esta parte. Al final, por un lado o por otro vas a tener que hacer, ¿no? En el otro, pues tienes quizá más trabajo a nivel de web y en este, pues tienes más a nivel de programación de entender cómo funciona. Quizá el otro es más conocimientos de frontend y en este más conocimientos de backend, por así decirlo. El acceso a la gestión de esta herramienta es a través de consola, es muy fácil de utilizar, pero no tiene para nada la trazabilidad que tiene GoFix. Tú no sabes realmente, sí que puedes ver, creo que tenía el timestamp, os lo digo ahora de cabeza, pero que ha accedido a la web y poco más. Realmente no sabes si le envías un correo o no puedes ver cuándo lo ha leído, cuándo lo ha abierto. Tiene mucha menos información, aunque quizá también el hecho de ser más simple también ayuda, A veces menos es más. También tiene un nivel de madurez muy alto, hay muchísima documentación, vídeos, bugs, de todo, ¿vale? Esta es un poco la pinta que tiene cuando lo lanzamos. Lo que hace es cargar los fillets que tenemos configurados en la carpetilla, que podemos tener los propios y los que te la herramienta. También tenemos un fichet de configuración para cargar cosas como listas negras, parámetros de reelección o una cosa que me gusta mucho que es esto que estáis viendo de la request que tiene una URL a YouTube. Esto es un rigroll y cuando alguien accede sin una URL que esté configurado por defecto el link rigrollea a la víctima, ¿vale? O alguien intente acceder, si es alguien de respuesta a incidentes que está intentando averiguar qué ha pasado, pues le rigrollea y esto pues está bastante gracioso. Siempre me ha gustado mucho. Estos son un poco los fillets que hay disponibles. Hay muchísimos más, por supuesto, pero para que veáis un poco los más conocidos. Amazon, Facebook, LinkedIn, PayPal, GitHub, Twitter, Instagram, Octa. Bueno, como podéis ver hay un poquito de todo, ¿vale? Ahí tenéis el autor de cada uno de estos fillets. Hay un montón de repos por ahí con muchos más y os podéis hacer vosotros los puestos con cualquier página web que queráis suplantar. Y como bien he dicho antes, nada mejor que verlo en vivo y en directo. Esta demo está grabada en tiempo real desde el momento que ejecuto la herramienta hasta que funciona para que veáis realmente lo que se tarda en hacer esto. Lo que estoy haciendo ahora es configurar un dominio que es debildomain.eu, le estoy dando la IP pública donde está mi servidor, mi WPS, luego le voy a decir que voy a utilizar el fillet de GitHub y que utilice el dominio que le he configurado, luego voy a habilitar el fillet y ahora lo que está haciendo es solicitar a hacer, perdón, a Legendary un certificado de SSL para que cuando la víctima entre crea el candadito verde. Esto lo que va a hacer es, como os decía, interceptar la conexión. Evidentemente, al interceptarla va a poner el certificado que nosotros estamos descargando ahora para que la víctima no sospeche. Esto está grabado, como os digo, en tiempo real y lo que se tarda en poner los datos y pedir el certificado que ya está hecho y funcionando. Ahora vamos a crear una URL para ese GitHub, le vamos a decir que nos devuelva la URL y esto sería lo que le enviaríamos a la víctima. Si la víctima abre el enlace, se le reenviaría a GitHub en este caso y ahí está introduciendo, como os decía, el usuario de la págula. En este caso sí que están arriba y abajo y como podéis ver, en este caso sí que se capturan los dos datos. Antes solamente podíamos capturar la parte de o sea, solo el correo, pero en este caso hemos capturado a los dos. Nos ha dicho que no ha funcionado porque esta cuenta realmente no existe, puesto una cuenta que no existe, pero si existiera nos hubiera salido el TFA, la víctima lo hubiera puesto y hubiera funcionado tal cual. Esto sería un poco, yo creo que las dos típicas herramientas que todo el mundo ha utilizado, ha visto, ha probado, yo creo que son las más conocidas, las más famosas, las que tienen más solera y la verdad es que funcionó muy bien, pero ahora ha salido una cantidad de nuevas técnicas o vamos a hablar de una en concreto, en este caso es la del browser y de browser, justamente hace muy poquito con el tema de los dominios punto zip que han salido ahora, han habido campañas de gente suplantando a WinRAR, por ejemplo, en el navegador utilizando dominios punto zip, ¿vale? Entonces al final esto lo que hace es cargar un navegador dentro del navegador y tú crees que estás viendo algo que realmente no es, pero bueno, voy a explicar un poco esta en particular que no es exactamente la misma que la del zip pero se parece bastante. Las box de browser in the browser pues son bastante fáciles de instalar y desplegar, no requieren muchísimos conocimientos, tampoco requieren realmente mucha configuración, es algo yo os digo bastante fácil y bastante simple. Sí que es cierto que al igual que nos pasaba con Gofish, vamos a tener que tener un poco conocimiento de ese frontend, ¿no? De saber editar páginas para que realmente luzcan lo más verídicas posible para que la víctima realmente se crea que es la auténtica. Para acceder y gestionarlo, en el caso nos va a pasar como con Eddy Jinx que lo vamos a ver a través de consola, no tenemos un panel con el que verlo y poder interactuar, que se podría hacer pero ahora mismo yo no conozco ninguna POP que la implemente. Es bastante compatible con la mayoría de navegadores y plataformas, sí que es cierto que como os decía, si has configurado CSS para que se muestre bien en móvil y en tablet y en portátil y en escritorio, pues va a verse y va a funcionar bien en la mayoría de navegadores y dispositivos. Y luego el tema es que tiene pues como pasa con Eddy Jinx, poca trazabilidad y en este caso hay muy poca documentación y muy pocas POPs al respecto porque como es una técnica relativamente nueva no hay mucho que ver. Bien, esto es un poco la pinta que tiene un browser in the browser. En este caso estamos suplantando la web de un spa, de un supuesto spa que te dice que entres con tu cuenta de Google para, bueno, pues pedir orata al spa y darte un bañito. Y en este caso cuando haces login con Google te pide tus credenciales y las pones ahí. En esa foto que estáis viendo realmente esa ventana que se está haciendo el login realmente no es una ventana de verdad. Es una ventana que se ha creado es un objeto de Javascript que se ha creado dentro del propio navegador y esa ventana no puede salir del navegador. Realmente es una ventana falsa. Entonces por eso se dice que es el browser in the browser. Entonces tú te crees que es una ventana separada pero realmente no lo es. Está dentro de esta pestaña del navegador y nunca vas a poder sacarla ahí. Pero da la apariencia de que sí lo es y entonces la víctima cree que es un pop-up legítimo e introduce ahí sus credenciales. ¿Qué es lo que pasa cuando lo hace? Pues que nosotros recibimos las credenciales en nuestra consola. Así que, bueno, vamos a ver cómo sería también la demo de esta técnica. que es un poco diferente al resto. Aquí os dejo una que hizo mi compañero de trabajo David que me proporcionó también un poquito de ayuda con su POC. Como podéis ver pues es una aplicación. Ahí está la ventana falsa que como os decía no puede salir del navegador pero da la sensación de que es legítima. Tú pones ahí tus credenciales y realmente lo que está pasando es que estas credenciales pues se van a capturar. Cuando hagamos login en este caso da error la POC está configurada para que dé error pero aquí podríamos reaccionar a Google cerrar esta ventana o hacer cualquier comportamiento que nosotros queramos. Esto sería ahora la vista del atacante. Hemos visto un poco qué es lo que vería la víctima y ahora vamos a ver lo que vería el atacante. Acabamos de levantar la aplicación es un comando súper fácil súper sencillo mandaríamos el enlace ahora la víctima acaba de entrar ahora supuestamente estaría visitando e introduciendo el login en esos campos y una vez los introduzca pues a nosotros nos llegará esa información. Ahí está. Hay que tener la cuenta el password y demás. Todo muy sencillito muy fácil pero claro tiene poca trazabilidad tiene poca bueno todavía quizá es algo que está muy verde pero que probablemente se podría trabajar en ello y hacer también un GoFish de browser o incluso introducir al browser en GoFish también se podría hacer al final todas esas técnicas siempre se pueden combinar entre sí así que al final la imaginación es el límite ¿vale? Y ahora pues vamos a ver un poco lo que os comentaba la POC que yo hice basándome en la idea de Mr. Dogs que me pareció buenísima y como no había ninguna POC disponible pues me hice la mía propia ¿vale? así que bienvenidos a la nueva generación de ataques de Spirfishing así es como nació Evil NoVNC NoVNC para el que no lo sepa es una herramienta que nos permite visualizar una conexión VNC a través del navegador ¿vale? por eso se llama NoVNC porque no estás utilizando el VNC no estás utilizando el cliente pesado o el ejecutable sino que lo estás viendo a través del navegador y eso se conecta a NoVNC y te lo muestra entonces ¿qué es lo que hace Evil NoVNC? pues Evil NoVNC también funciona como un man in the middle yo lo que hago es cargo la página legítima en mi máquina ¿de acuerdo? yo lo que hago es que crea un Docker en este caso en ese Docker yo creo ahí un escritorio cargo Linux en este caso un Alpine con su escritorio con su Chrome lo pongo todo a pantalla completa esto lo explicaré a la continuación y cargo la página original y lo que hago es enviarle a la víctima el enlace para que acceda a mi Docker ¿qué sucede? que al acceder a mi Docker la víctima lo que está viendo es la página legítima realmente está cargando la página legítima no le estoy metiendo un certificado de por medio no se lo estoy manipulando no estoy cargando otra página web diferente no me estoy cargando la página legítima pero en vez de cargarla en su máquina la estamos cargando en la mía y al cargarla en la mía eso me pone en una posición de manual y de middle en la que puedo hacer muchas cosas cosas buenas de Evil9nc que no necesitan ninguna configuración simplemente instalas la herramienta pones la URL y ya está sí que es cierto que luego necesitas poder natear eso o asignarle un dominio pero eso al final lo tienes que hacer en todas las herramientas pero lo que es la herramienta per se no tienes que hacer ningún tipo de configuración no tienes que crear un fichero de configuración no tienes que crear un fichlet no tienes que crear no tienes que importar nada no tienes que hacer absolutamente nada es instalar herramienta y es funcional ¿qué más? es capaz de descifrar las cookies en tiempo real de la víctima mientras está navegando por lo tanto mientras la víctima está navegando podemos ver las cookies que se están almacenando se descifran en tiempo real las podemos ver y las podríamos introducir de hecho en otro navegador y utilizarlas a la vez que la está utilizando la víctima además vamos a ver en directo todo lo que hace la víctima que esto es súper interesante porque no hay ninguna herramienta de fiching que sea capaz de hacer esto y además vamos a cargar un keylogger al final como la víctima está viendo nuestra máquina y mi máquina es mi máquina yo puedo cargar un keylogger ahí no hay ningún antivirus no hay ningún EDR no hay nada y no lo estoy ejecutando en la máquina de la víctima lo estoy ejecutando en la mía entonces no hay ningún problema en que yo cargue un keylogger entonces todo lo que escriba la víctima se va a quedar guardado en el keylogger y si utiliza un teclado virtual como el que utiliza por ejemplo el sistema bancario y lo pulsa con el ratón lo voy a ver en directo y voy a poder guardar esa secuencia que está haciendo o puedo grabarlo en vídeo si yo quiero además si la víctima descarga un fichero como os decía como se está ejecutando mi máquina no es la suya cuando se descarga un fichero en vez de descargarse en su manera se va a descargar en la mía por lo tanto yo voy a interceptar esos ficheros que se está descargando la víctima y además cuando yo quiera puedo cerrar el chiringuito y voy a tener el perfil completo del navegador de la víctima en mi máquina sus ficheros sus cookies el keylogger voy a tenerlo todo y lo voy a poder analizar tranquilamente offline y voy a poder acceder a la sesión de la víctima voy a poder hacer lo que yo quiera tranquilamente sin que la víctima pueda hacer nada al respecto porque al final en el momento que yo le cierro la conexión a la víctima la víctima se queda ciega y yo sigo teniendo acceso a su sesión y a partir de ahí pues yo voy a poder hacerlo bien esto es la parte más importante de todas que hay que entender esto cuando tú cargas un docker tú tienes que especificar el tamaño del escritorio yo al final yo estoy creando un entorno gráfico dentro de un docker y le tengo que decir oye voy a crear un escritorio X-Face con esta resolución y dentro voy a crear un Chrome y lo vas a poner a pantalla completa ¿qué pasa? que si yo creo un escritorio en 1920x1080 pues resulta que luego eso se carga en otro dispositivo que es 4K pues se va a ver mal y viceversa entonces al final una de las cosas que se me ocurrieron es que cuando le enviamos el enlace a la víctima lo que vamos a hacer es que la víctima va a ver una pantalla de carga del dominio ¿vale? en este caso solamente he creado la de Cloudflare bueno de hecho la creó Edu un saludo para Edu si me está viendo que tiene un fork de mi herramienta que veremos después y os haré interactuar conmigo ¿qué chulo? entonces la idea es al final cuando esa víctima se conecta a mi enlace a ese dominio malicioso le mostramos una página de carga la víctima me envía a mí un post y en ese post lo que lo que estamos haciendo es capturar la resolución de la víctima y al capturar la resolución de la víctima podemos crear un docker exactamente con la misma resolución de la víctima entonces lo ponemos todo en pantalla completa y lo que sucede es esto aquí estamos viendo el docker dentro del navegador pero la víctima lo que ve es esto entonces la víctima no es capaz de entender ni de percatarse realmente sí podría pero vamos a suponer que no darse cuenta de que está viendo la página legítima pero no la está viendo en su navegador la está viendo en el navegador de mi máquina es un poco complicado de entender están preguntando por el chat si soy el creador de darbite sí soy el creador de darbite yo mismo en persona entonces esto es un poco lo que lo que sucede pero bueno yo creo que con la demo se entenderá mejor esto es un poco la pinta que tiene la herramienta esto es un pantallazo de la versión anterior en la que presenté en router que en este caso tenías que indicarle la resolución que se está viendo ahí start.sh la resolución los colores la url y luego esto se presentaba en esa url con el puerto y con esos parámetros ahora todo eso no es necesario se puede introducir también la resolución si quieres o ponerlo en modo dinámico o automático y ahora ya no es necesario reeleccionar ese puerto y esos parámetros se levantan en puerto 80 y ya está luego si tú quieres poner un certificado SSL o hacer cualquier otra historia pues ya corre un poco de tu cuenta y vamos a a ver la demo en directo que tengo preparado vale aquí tenemos mi Kali vale lo que vamos a hacer es os voy a enseñar primero lo que sería la herramienta es start.sh y como os decía aquí podemos poner diferentes resoluciones diferentes colores de pantalla cuanto mejor sean los colores mejor se va a ver pero más va a tardar en cargar más ancho de banda vamos a necesitar yo siempre recomiendo utilizar 24 bits porque al final a día de hoy todo el mundo tiene una conexión bastante rápida y al final esto pues se ve bastante bien no he notado nunca ningún tipo de lag ni nada y bueno si lo hacemos vía LAN o lo hacemos a nivel local la velocidad es prácticamente tiempo real por lo tanto esto no va a influir vale y luego tenemos la parte de la resolución dinámica que es un poco la parte que yo vengo a explicar que fue un poco también la mejora que yo introduje de cara a presentarlo en el router vale entonces voy a lanzar la herramienta en este caso con resolución dinámica y voy a cargar gmail.com voy a cargar la página legítima voy a cargar gmail de verdad vale pero dentro de un docker dentro de mi canal de acuerdo entonces yo simplemente arranco la herramienta la herramienta levanta todo lo que está levantando el docker está haciendo toda la faena y ahora lo que está haciendo es que se está estrenando para que obtener la resolución de la víctima antes de levantar el segundo docker por así decirlo el docker donde realmente está la chicha que es donde está el keylogger donde está el navegador donde está todo entonces yo lo voy a hacer ahora es aquí voy a poner en este caso sería la url que yo le proporciona la víctima vale en este caso voy a entrar por ip vale pero yo aquí pondría el dominio punto lo que sea vale y se lo mandaría a la víctima la víctima vería esto está cargando aquí los que está comprobando si gemela es seguro en este caso igual no cuela mucho pero bueno esto es un poco lo que pasaba vale esto no tenía que pasar pero siempre me pasa en todas las demos que cuando se utiliza no está pensado para utilizarse a nivel local y muchas veces lo que sucede es que no capturaría la resolución y como no capturaría la resolución pues no ha funcionado entonces me tengo que cargar ahora esto y volverlo a ejecutar pero bueno no os preocupéis que lo tengo estato pensado y esto se arranca otra vez rápido a ver si tenemos más fuerte ahora efecto demo me pasa siempre vamos a ver si coger ahora sí vale ahora cogí la resolución de la víctima vale perdonad por el efecto demo ahora esto es lo que sí que hubiera pasado que la víctima hubiera visto esto y recordad que Gleek pondría el dominio dominio lo que sea lo que lo estoy haciendo localmente pero eso no sé entonces esto cargaría aquí gmail ahí está vale ahí está gmail y entonces ¿qué pasaría? yo como atacante sabría que ya ha accedido y lo que yo haría ahora vale sería abrirme aquí otro Firefox lo vamos a poner aquí un chiquitito vale yo ahora voy a entrar aquí a localhost y este va a ser el atacante vale este de aquí a la derecha que lo vamos a poner en siempre arriba este va a ser nuestro atacante vale esto es para recrear un poco lo que vimos en Routed en este caso esto era lo que yo veía y esto era lo que veía Marta vale me ajustan un poco esto para que se vea bien vale entonces esto es la víctima y esto es el atacante vale entonces esto es lo que yo veo esto es lo que veía Marta entonces ¿qué sucede? que lo que yo pongo aquí como podéis ver se está viendo en tiempo real en el otro lado vale yo voy a poner aquí la cuenta de Gmail vale yo como atacante lo estoy viendo en tiempo real la víctima pone esto vea siguiente ahora vamos a poner la contraseña vale ¿qué pasa? que esto ahora mismo yo como atacante no puedo ver la password pero ¿qué pasa? que como os decía antes lo que está pasando ahora es que se están descifrando las cookies estas son las cookies de la víctima y estamos cargando un keylogger y yo acabo de ver que acaba de poner aquí Securitas 2023 y si yo muestro la contraseña veréis que es Securitas 2023 o sea que realmente acabamos de capturar las credenciales tanto del usuario como la contraseña vale la víctima le daría que sí me llegaría una notificación del TFA que yo en este caso pues voy a aprobar debe decir que sí que soy yo vale entonces la víctima hubiera puesto sus credenciales hubiera puesto el TFA está cargando la cuenta o sea el dominio legítimo está cargando todo pero simplemente lo está cargando en mi máquina en vez de en la suya vale entonces ahora la víctima vendría aquí y diría hola no te olvides de descargar el fichero vale se descargaría el fichero vería que se está descargando pero realmente lo que está pasando es que esto ahora tarda un poquito en sincronizar si no recuerdo mal tardaba parece que eran 30 segundos aquí está y aquí está el fichero lo que acaba de pasar es que la víctima se ha descargado un fichero que es esta foto de la charla y realmente lo que hemos hecho es descargarlo en la máquina del atacante entonces yo como atacante tengo acceso al keylogger tengo acceso a las cookies tengo acceso a sus ficheros y además no solamente como atacante recordad que esta es la víctima y este es el atacante yo como atacante igual que estoy viendo también tengo control sobre lo que está haciendo yo puedo venir aquí y decir uy que te ha llegado este correo pero no me interesa que lo leas y te lo borro y podría dejarlo así y la víctima pues a lo mejor si está tomándose un café o está comiendo no se haría cuenta al final yo tengo visibilidad y control sobre la víctima al final los dos nos estamos conectando a la misma máquina pero la máquina es mía entonces quien tiene el control de esa máquina soy yo y la víctima lo que está viendo pues como podéis ver esto lo voy a minimizar ya la víctima lo que está viendo pues es la página de gmail que cuadra perfectamente con la resolución de su navegador porque la hemos capturado antes de aquí vale y aquí estamos viendo todo tal cual que se puede a lo mejor un poquito borroso no se ve perfecto que la url no tiene ningún parámetro como ya os he dicho antes esto al final es una POC vale no es algo que lleven muchísimos años trabajando en ello esto es algo que bueno tiene poquito trabajo se puede mejorar muchísimo de hecho con javascript se podría manipular la url del navegador esto se podría llevar hasta donde nosotros quisiéramos con el suficiente tiempo y medios para hacerlo que yo ahora mismo pues no tengo ni una cosa ni la otra vale entonces cuando nosotros como atacante hayamos capturado todo lo que lo que queramos podemos cerrar el chiringuito simplemente vamos a hacer un control C y lo que va a suceder es que tanto como atacante como víctima vamos a esto lo minimizo un momentito vamos a perder toda la visibilidad nos vamos a quedar completamente ciegos porque lo que estoy haciendo ahora es tumbando el servidor VNC ahora ya ni la víctima ni el atacante pueden acceder aquí habrían dos opciones una es que esto primero lo hemos redireccionado por otra parte y cortamos lo que es a nivel de conexión por ejemplo utilizo SOCAT utilizo un reenviador utilizo cualquier cosa un NAT y paro el NAT si hago eso lo que pasaría es que la víctima se quedaría ciega pero yo aquí seguiría teniendo la sesión levantada y seguiría teniendo acceso a la cuenta de la víctima esa es la opción uno y la opción dos es que cuando tú cierras la herramienta lo que hace es que importa toda esa información a un Chromium y en este Chromium yo lo que hago es restaurar y tengo acceso a todo es decir si yo me voy al historial esto es lo que hemos estado haciendo si yo me voy a las descargas este es el ficherito que nos hemos descargado pero ¿qué pasa? que Gmail por ejemplo tiene una protección que detecta que ha habido un cambio de resolución o ha habido un cambio en el user agent o ha habido un cambio en algún sitio entonces dice ojo que alguien me ha cogido la cookie y me está suplantando vamos a cerrar la sesión pero esto no pasa en todas partes yo suplantado Gmail pero a lo mejor si suplanto otra página web la sesión sigue abierta y de hecho una de las cosas que también hago que aquí no se ve porque aquí lo que hago es poner las cookies tal cual bueno no aquí de hecho sí que se pone pongo las cookies para que duren hasta el año 4.769 entonces ¿qué pasa? que si el servidor no comprueba cuando expiren las cookies vamos a tener la sesión abierta hasta 4.769 ¿vale? es un pequeño truco que se suele hacer no funciona evidentemente Gmail no funciona en la azubre pero a lo mejor alguien ha hecho una página así un poquito un intranet custom y tienes una sesión hasta el año 4.000 ¿vale? entonces es interesante que eso también la herramienta lo hace automáticamente ¿vale? y hasta aquí sería un poco lo que es la demostración de Evil9NC pero no os vayáis todavía que tenemos una parte muy muchachita volvemos a la de a post perfecto bien y ahora tenemos aquí el bonus stage ¿vale? como os decía antes Edu que en este caso tenéis ahí su GitHub que es Guanytip hizo una versión hizo un fork de Evil9NC para que funcionase con múltiples usuarios dijo oye esto está de puta madre me gusta muchísimo pero solamente lo podemos utilizar con uno yo quiero utilizarlo con muchos y entonces hizo una implementación de la herramienta para trabajar con diferentes usuarios que esto pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas entonces respecto a funcionalidad es idéntico a Evil9NC original ¿vale? mantiene toda la esencia de la herramienta soporta conexión multiusuario cosa que el Evil9NC original o el mío por así decirlo no lo soporta solamente podemos hacerlo con uno ¿vale? pero realmente está pensado para eso en este caso yo lo que hago es que levanto un simple HTTP para capturar el post hago algo así un poco chapocero pero realmente algo muy tonto porque no necesito más él utiliza un engine se lo ha currado mucho más esta parte para capturar el tema de la página esta dinámica que te carga y te coge la resolución sí que es cierto que como contra es más complejo porque a ver yo si quiero ver una víctima y quiero ver lo que hace o quiero tomarle el control es relativamente sencillo pero si yo tengo ocho víctimas y tengo que estar viendo lo que hacen los ocho a la vez a lo mejor no tengo tiempo de actuar y cuando quiero coger la sesión a uno resulta que estaba mirando a otro entonces es complicado ¿vale? el hecho de tener muchas sesiones para verlo en directo quizás más complejo yo por eso no lo implementé en su momento porque creí que no era adecuado o por lo menos yo no lo veía así pero bueno cada uno al final puede utilizar la versión que quiera que para eso esto es open source y una de las cosas malas que yo creo y considero que tiene esta versión es que te la pueden tumbar ¿por qué? porque si alguien recarga la página o el equipo de respuesta de incidentes empieza a abrir tal o resulta que oye que has enviado un fisi masivo y te lo abren tres mil personas ¿qué es lo que pasa? que por cada persona se va a levantar un contenedor de Docker y al final si tu VPS no tiene dos telas de RAM pues al final acabará explotando por los aires ¿vale? entonces me gusta mucho hacer esta demo lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a levantar la versión de Edu aquí ¿vale? entonces esto si me lo recuerdo aquí está ¿vale? lo que vamos a hacer es voy a levantar un Gmail exactamente lo mismo que he hecho en mi demo pero lo que voy a hacer ahora es que os voy a dar un dominio ¿vale? porque esto está puesto en internet y los vamos a conectar todos de golpe y vamos a intentar tumbar la máquina ¿vale? en este caso en el caso de Rooters lo hice con una máquina de un giga de RAM no dio tiempo ni a ver qué pasaba porque se tumbó en segundos en este caso he puesto una de dos gigas de RAM a ver si tardamos un poco más en tumbarla entonces os voy a pedir a todos por favor Marta también absolutamente a todos los que me estáis viendo y me estáis escuchando que entreguéis a a securiters.evildomain.eu ahí está ¿vale? y si no la he liado ahí está ¿vale? ya está cargando el primer contenedor podéis ponerlo si queréis bueno, lo puedo poner yo mismo con el chat que esto es securiters securiters.evildomain.eu creo que lo he escrito bien entonces cada vez que entre alguien ahí se va a levantar un contenedor y en principio debería llegar un momento en el que la máquina se vaya a tomar viento ¿vale? entonces lo que vamos a hacer aquí es esto no lo tenía preparado lo tendría que haber hecho pero mal por mi parte vamos a poner aquí no sé si tengo Htop instalado puede ser no, puedo conectarlo deja nada a ver si esto es lo que pasa no he tenido suficiente tiempo vale vamos aquí a cargar Htop y pues no me no vale vale y ya estamos viendo que la CPU va al 100% y que la RAM se está incrementando a medida que están llegando diferentes sesiones ahora parece que la máquina todavía está viva o que todavía no han llegado suficientes sesiones pero a ver si conseguimos llegar al máximo a medida que la gente se vaya conectando la página de carga ya no debería ni salir ¿vale? pues aquí ya os digo esto en de hecho ya está haciendo pasar ruedas en router pusimos un giga como podéis ver vamos por el giga y medio se tumbó es que no dio tiempo ni a verlo en este caso he puesto 2 gigas para que lo veáis ¿no? entonces hacer algo así está bien está o sea me gusta mucho la idea de Edu pero yo creo que uno de los problemas más gordos que tiene es esto que al final a ver si coges un servidor que tiene muchísima potencia muchísima CPU muchísima RAM pues puede estar muy bien pero si no lo que va a pasar es esto que al final la máquina se va a cagar muriendo estamos ya casi ahí cerrando ya descansa en paz la máquina ya descansa en paz ya ni carga ¿no? o sea de hecho si yo intento recargar pues ya está o sea ha muerto completamente que esto era un poco el problema que tiene esta implementación y por eso yo no la he hecho ¿vale? porque para mí esto es un contra lo suficientemente grave como para no hacerlo pero ya os digo no os desanimo a que no useis su versión porque a mí la verdad es que me parece una idea también muy buena y creo que se ha pegado un curro espectacular Edu no sé si me está viendo un saludo cuando veas esto si lo ves cosas buenas también que cada usuario tiene su propia carpetita con sus descargas con su cookie con su keylogger por lo tanto todo está súper bien organizado se guarda en carpetas en función de la sesión y a partir de ahí pues podemos ver un poco qué es lo que ha hecho cada uno incluso podríamos llegar a automatizar la grabación en vídeo o sea podríamos estar grabando vídeos de 40 personas viendo lo que hace cada uno o sea espectacular pero claro esto requiere lo que os digo mucha potencia requiere muchos recursos que probablemente la mayoría no tenemos y en cambio a lo mejor para hacerlo para una persona pues creo que es bastante más asequible y bueno volviendo ya al final de la terminando lo que es la charla cosas pendientes por hacer en lo que respecta a esta herramienta pues ahora mismo tengo bastantes problemas con el tema de las resoluciones aunque utilicemos en la captura dinámica no se está mostrando bien ni en dispositivos móviles ni en tablets por lo que habrá que trabajar en esto como os decía que la url no cambie y que no se añadan parámetros ni nada también hace sospechar mucho a la víctima esto con JS se puede llegar a hacer lo que pasa que comunicar el JS de la víctima por WebSockets es un follón pero se puede cuando me manda el post la víctima y captura la resolución pues también podría coger el user agent y metérselo al Chromium que estoy cargando dentro del Docker esto es relativamente sencillo esto lo meteré en breve luego la implementación que utiliza WebSockets también creo que se puede mejorar aunque han hecho un trabajo también muy bueno pero creo que hay cosas que quizás yo no necesito y que podrían hacer que funcionase de forma más ligera o mejor para WebSockets luego diferentes plantillas de carga dinámica que claro que Cloudflare cargue Gmail llevando un poco pero bueno hacer que por ejemplo una sea en blanco otra que a lo mejor te muestre una ruedita dando vueltas otra que te saque la de Fisk Umbrella otra que te saque el captcha de Google otra que te saque o sea al final plantillas de carga podemos poner las que se nos ocurran y al final pues adecuarla a la URL que estamos usando para que la víctima nos peche y poder capturar esa información que nos interesa y luego por último pues cada vez que cerramos el chiringuito yo estoy importando toda la información al Chromium de mi Cali en este caso estoy cargando todo todo el historial las cookies del local de storage todo pero lo que pasa que cada vez que lo hago estoy solicitiendo la anterior entonces quizás estaría interesante tener una especie de gestor de perfiles y poder importar uno u otro en función de la víctima y no estar todo el rato sobreescribiendo el Chromium de mi Cali y encima si tenía algo ahí lo pierdo entonces pues esta parte también tiene bastante margen de mejora y hasta aquí bueno antes de terminar agradecimientos a Mr. Docs por la idea que es suya no mía a David por la POC del brusseling de brussel que está súper bien a Edu por su fork y por dejarme que cada vez que hago esta charla la tumbe a Rooted que nos dio la oportunidad de presentar esto físicamente con toda la gente de Securitas creo que fue algo épico y a mí yo por lo menos lo disfruté muchísimo y por supuesto a Securitas por darme la oportunidad no solamente de estar en Rooted sino también de estar hoy de nuevo aquí volviendo a dar esta charla para todo por su familia así que sí muchas gracias y si hay tiempo no sé si hay tiempo para preguntas Marta sí, sí hay tiempo cambia si quieres a Cam y ya bueno vuelvo allá vuelvo como individuo como persona aquí estoy ahí está buenísimo aquí perfecto muy chula la gente que ya la gente en vivo también nos lo confirma por aquí que es lo que decías yo creo que de primeras incluso no se no se imaginaban lo que hemos visto que al final con la parte de la POC se ve súper bien y el hecho de que podamos participar activamente pues siempre engancha así que enhorabuena sí, yo siempre siempre que puedo intento hacer un poco partícipe a la gente porque al final creo que ver un monólogo de dos horas sin poder hacer nada ni al final la gente acaba desconectando o se acaba aburriendo y creo que es una buena forma de participar a la gente de que entiendan y que vean en primera persona cómo funciona y no sé creo que es algo divertido y siempre que puedo intento introducir este tipo de demos que siempre siempre me acaban fallando pero bueno hoy más o menos ha ido todo bastante bien hemos tenido un pequeño pequeño fallito pero bueno es decir que el efecto demo en mí es espectacular tiene que estar siempre siempre me fallan las demos siempre si no no es una charla mía eso pues lo he dicho chicos si tenéis alguna pregunta para Joel tanto a nivel de la entrevista previa como a nivel de la charla en concreto es el momento seguro que muchos se han dejado sin palabras y por eso estáis ahí que no escribís ha estado la gente súper atenta en el chat es decir que había interacción pero justo en los momentos más llamativos que han estado pendientes de la charla lo explicas muy bien así que es fácil se hace lo que se puede se hace lo que se puede sí pero es fácil seguirlo si no lo lo conoces el tema y demás como está explicado desde el principio con las herramientas típicas y vamos subiendo de escalón un poquito exacto esa es la idea porque al final yo creo que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de probarlo no todo el mundo lo ha visto o a lo mejor lo conoce pero no ha visto cómo es el panel de administración o cómo se lanza la herramienta o no no termina de de entender o de ver todo el flujo completo a lo mejor solamente tiene una parte en la cabeza creo que está muy bien poder ver todo el flujo completo de las diferentes herramientas tanto atacante como víctima todo de principio a fin y luego helarlo hasta el final con estas dos box que es un poco lo que yo vengo a ofrecer en esta charla que guay pues yo creo que ha ido súper súper bien parece que no hay dudas también te liberamos a ti que llevas aquí ya dos horas y cuarto con nosotras tendrás que cenar para o podres programar estaría estaría exacto hay que coger fuerzas para seguir programando ese ese C2 esa especie de C2 que tengo ahí entre manos que os presentaré en alguna en alguna con que me quiera apadrinar me quiera adoptar ahí estaré dispuesto a enseñarlo y yo creo que va a ser algo es algo completamente diferente es algo que nunca se ha visto nunca jamás en la vida que por eso al final muchas de las cosas que yo hago es porque no existen porque y entonces yo creo que pues esto puede aportar algo bastante chulo que se puede usar en Hackerbox en el SCP en tu trabajo en un montón de cosas creo que va a ser algo bastante bastante chulo creo que va a estar muy bien de verdad os lo digo ya os digo que hasta la fecha es el proyecto más ambicioso y quizá el que más trabajo tiene de todos los que he hecho hasta la fecha así que calcula que es probablemente lo mejor que haya hecho nunca así que tiene que ser algo bueno es lo mejor tiene que ser algo bueno si no voy a quedar muy mal el día que lo presente así que por la cuenta que me trae espero y deseo que sea así igual a la gente no le gusta pero bueno eso siempre puede pasar haters tenemos todos la fecha final nos tenéis con los dientes largos la gente está diciendo un adelanto pero ya nos ha dicho que no que está en ello o sea ya veremos el año que viene no puedo soltar hasta el año que viene nada nos ha dejado hoy con las ganas pero bueno nos pregunta Fernando que estuvo también en Rute si el mensaje de Google de que te estás conectando desde un dispositivo nuevo o desde otra ubicación sigue saliendo sí sigue saliendo a ver sí que es verdad que como atacante puedes borrar el mensaje pero claro si en ese momento la víctima acaba de entrar y le acaba de llegar el mail que a quien le coja el control y le borre el mensaje en la cara es sospechoso a ver quizá quizá el entorno del Gmail no es el más adecuado para hacer este tipo de pruebas pero al final quiero decir igual si vas a suplantar Gmail igual mi herramienta no es la más adecuada al final como ya he dicho muchas veces esto es una pop es algo que bueno a mí en su momento me sintió yo lo hice en un entorno muy específico lo hice en una página que quizá pues no tenía la medida de seguridad y los controles que tiene Google y por lo tanto a la víctima no le avisó que se estaba conectando desde una ubicación diferente no sabía entonces para mí era mucho más fácil y al final creo que también como atacante es muy chulo poder ver lo que hace la víctima en directo y tal entonces creo que estuvo muy bien y que gustó mucho en el momento en el que yo lo hice así que bueno como digo pues quizá mi herramienta no es para creo que Google ahora mismo no está preocupado porque yo haya publicado esta herramienta vale diferente ha pasado en otras ocasiones tenéis algunos por si no lo sabíais algunos posts de palo alto hablando de herramientas mías y no precisamente muy bien yo tengo mi propia opinión al respecto pero bueno cosas 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 que pasan cosas que pasan al final bueno los fabricantes tienen su opinión yo tengo la mía pero bueno al final me herramientas lo que es si te sirve fantástico y si no pues siempre estoy abierto a un pull request por lo tanto el que quiera colaborar el código abierto está ahí al final la gente oye me pasa mucho la gente se queja mucho me abren muchos issues pero yo no veo a gente ahí haciéndome pull request con mejoras de las herramientas así que oye quizá también habría que cambiar un poco el chip y esto de escribirle al desarrollador y decirle oye esto no funciona arreglado quizás habría que plantearlo en plan oye esto no funciona pero yo uso esta herramienta no estoy pagando por ella el creador se ha pegado un curro que te cagas para hacer esto y quizá yo que tengo este problema concreto a lo mejor pues igual yo no sé programar tan bien ahora con chat GPT oye excusas pocas quizá podría dedicarle yo un ratito a arreglar esto a hacerle un pull request al creador de la herramienta y encima yo la estoy usando y le aporto un poquito ayudándole a resolver exacto exacto decir oye mira me gusta mucho esta herramienta me he dado cuenta que esto no funciona bien y mira le he preguntado a estos GPT me he puesto aquí y mira en media hora te lo he resuelto pues creo que eso es mucho mejor que abrir un ISO y decir oye tío que esto no funciona arreglalo sabes quizá habría que cambiar un poco también el chip porque hay mucha gente exigiendo claro es decir oye si esto es open source yo lo hago mi cuerpo libre y lo exacto lo quiero para ayer sabes chicos que esto lo hago yo en mi rato libre es que nadie me está pagando por ello pues a ver yo hago lo que puedo y si que es verdad que cuando alguien me dice esto no funciona hago lo posible por arreglarlo pero al final llega un momento que tengo tantos proyectos abiertos y tantas cosas que yo estoy haciendo y ahora viene alguien y me dice oye yo estoy trabajando por ejemplo en el C2 estoy haciendo yo que sé mil cosas para ejemplo en la Black Hat voy a presentar de la charla de H4 la segunda parte que he creado un framework que es como Metasploit pero para explotar los C2s que yo encontré y funciona exactamente igual que Metasploit con la misma interfaz todo igual o sea lo he hecho idéntico o sea me he quedado un poco que te cagas y viene alguien y me dice no es que la herramienta que publicaste en el 2019 no me funciona no sé qué y es un chico no puedo no puedo estar en todos lados no me dedico a ello no es mi claro si me pagasen por ello pues yo encantado pero pero joder al final creo que habría que cambiar un poco el chip en ese sentido no está está muy duro ya como aportación final no sí sí además con toda la la razón del mundo que como usuario si el hecho de que sea gratis en vez de verlo muchas veces como jolín que suerte lo vemos como un derecho y oye que detrás de ese contenido detrás de esos esos desarrollos esas aplicaciones hay gente que lo está compartiendo por amor al arte lo ha hecho en su tiempo libre y de hecho el ejemplo visualmente ver Gmail nos lo acercan a la gente pero no pienses que va a funcionar en esa zona plataforma de Google que tiene muchas las medidas de seguridad que a lo mejor una página interna de una organización que no las tengan y te permite hacer este y te permite utilizar la herramienta con éxito el hecho de utilizar Gmail es que lo vamos a entender en cuanto lo veamos y vamos a ver el potencial si me presentas una herramienta que yo no conozco o una aplicación web que yo no conozco diré bueno sí muy bien para ellos pero no lo veo entonces también está guay que se entienda también esa parte al final al final se nota yo creo que si no hay nada más creo que vamos a sí queda una cosa queda una cosa pendiente una pregunta que me habéis dejado antes en background por desgracia no tengo la oportunidad de ver todos estos programas sé que habéis traído alguna gente pero tengo una duda ahora que acabo de ver un mensaje en el chat vosotros habéis traído a rodenas al canal nosotros hemos traído a rodenas al canal sí ¿sí? ¿lo habéis traído? sí, sí, sí el año está pero vamos se va a volver lástima lástima porque digo hostia pues estaría muy bien hacer un crossover ahí juntando los Simpsons con un par de familias hacer un crossover está guay está guay sí, sí, sí y siempre nos ayudamos intentamos no solaparnos de hecho nos ha hecho el raid porque le ha adelantado el directo para no pegarnos claro por eso y como me habéis dicho oye ¿quién traemos al canal? oye pues a rodenas ¿por qué no? lo apuntamos y que se dé una segunda vuelta por aquí ¿cómo lo ves? está ahí en el chat o sea que está en el chat nos está leyendo o sea que sí, sí, sí a ver ahora igual igual ya no nos quiere leer ahora ya ¿cómo he visto? ¿cómo he visto? está ahí en directo hoy escucha luego te pasamos no, no desde luego desde luego aquí la competencia es brutal o sea al final le vamos a poner el dos es increíble ahorita lo tiene es fácil es increíble y bueno ya os aseguro que yo no soy ni de lejos de lo mejor que hay en el panorama nacional creo que hay muchísima gente mucho mejor que yo pero la verdad es que me sorprende que tengamos tan buena gente dedicándose a esto que tengamos una comunidad tan buena y tan sana como tenemos en España porque comparado con otros países la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver yo creo que es muy consciente no, no es justo lo que os decía antes que la gente dice uy, la baja la vez con luego vas fuera y te llevas una sorpresa y te llevas una sorpresa y la verdad es que aquí tenemos muy buena gente tenemos muy buenas cons tenemos aquí en general es todo muy bueno creo que deberíamos de empezar a apreciarlo un poquito más totalmente de acuerdo yo creo que es un cierre chulo nos apuntamos y de nuevo gracias por invitarme creo que hacéis también un trabajo de divulgación espectacular e inclusivo además o sea que doble win por vuestra parte me parece genial lo que hacéis siempre que puedo os veo y nada gracias por invitarme muchas gracias a ti a vosotras muchas gracias y al final todo esto es un poco también lo que nos empuja que siempre lo decimos que es la excusa para yo un día random que sé que lo puedo hacer igualmente y decir oye Joel cuéntame esto porque sé que tú sabes de Active Directory sé que sabes de esto y que has hecho una charla explícamela sé que te llamo me lo cuentas y me lo quedo yo y genial para mí pero ahora tengo la excusa para encima también usar este canal para que llegue a más gente claro y abusar y abusar ahí en ese sentido de la confianza y de que siempre estás dispuesto a esa parte de compartir que sé que hay gente que a lo mejor el hecho de que sea en streaming le da respeto que lo respeto también un montón ojo que también tiene lo suyo que me decíais antes oye no te da respeto hablar en una con delante de gente y no sé si me da más respeto hablar online que hablar en una en una con en directo tiene también su sí su punto sí tiene su punto tiene su punto al final te estás exponiendo al público tanto de una forma como de otra o sea que al final yo creo que la diferencia está en que tú entras en una sala o en un auditorio y haya 10 personas o 200 o 1000 que están ahí unas entrarán otras irán tú estás a tu charla aquí no sabes si te está viendo alguien o no claro no sabes si te están viendo si te están escuchando si te fijas en el numerito te desconectas de tu charla no sabes quién está detrás porque aquí y luego el numerito Marta entiéndeme puede haber 100 personas y 50 te tienen de fondo o en mute directamente o ni te están atendiendo entonces al final pero bueno eso también pasa en persona también hay gente que se está durmiendo gente que está mirando el móvil gente que está contestando un mail del trabajo o sea que al final es un poco la misma situación no total pero como que les ves de la otra manera es como a lo mejor yo cuando acabemos el directo me llegan las estadísticas y en estas dos horas han pasado por aquí 600 personas diferentes gente habrá entrado y se ha ido gente lleva aquí las dos horas y pico gente ha llegado a la mitad y se ha quedado gente ha llegado y ha dicho qué mierda es esto me piro gente ha entrado de que estáis hablando porque son de otro país y no lo entienden y de repente dices jolín han pasado 700 personas por aquí 500 1000 y dices ostras como altavoz es brutal pero con que eso 50 que más o menos es nuestra media entre 50 70 personas bueno ese final es a la gente a la que hay que intentar llegar total y son muy agradecidos yo creo que también tenemos una comunidad muy guay dentro del propio canal que apoyan ayudan y colaboran un poco hate o si es hate no hay hate visible que no hay no viene a tirarte el directo de no tienes ni idea o yo que sé a meter mierda gratis que también hay gente que en su tiempo libre en lugar de aprender o estudiar programar o disfrutar de sus hobbies se dedica a eso pero no son sus problemas es totalmente constructivo y súper súper positivo a mí me parece un esfuerzo enorme por vuestra parte yo creo que no sería capaz de tener un stream cada X días dedicarle horas y tener siempre cosas que hacer y cosas que enseñar que sí que siempre puedes tirar de la comunidad y tal pero al final quiero decir creo que hay un trabajo muy grande detrás que no se ve creo que tiene una dificultad muy alta tanto o la misma que puede ser montar una con porque al final la con la monta un día esto es cada semana entonces creo que al final acumulativamente tiene muchísimo trabajo o sea que tiene muchísimo mérito todo lo que hacéis vosotros Rodenas o sea cualquier creador de contenido creo que es un trabajo brutal así que yo felicito por tener esa parte y seguid así gracias Jolín que lo estáis haciendo de puta madre muchas gracias también por el feedback la verdad es que yo creo que sí que lo más complejo es la continuidad y comprometerte a estar al menos dos días cuando te va muy bien porque tienes una semana o dos semanas de motivación bien de energía bien de temas y encima los directos te salen bien de que tú sientes independientemente de los números que has estado cómodo que no te ha fallado nada que vas avanzando te llena de motivación y dices venga otro día más y cuando estás bajo energía dices madre mía que todavía me quedan dos o te pasa o te puede pasar cualquier cosa en el trabajo a nivel personal y al final tienes que estar ahí al pie del cañón independientemente de lo que esté sucediendo por detrás y eso es súper difícil además con una energía de oye que estoy proyectando que me está viendo la gente y quiero compartir exacto no quiero que me vayan aquí claro claro es que por eso digo que requiere un esfuerzo brutal yo creo que es lo más lo más complejo pero bueno guay porque al final lo haces porque te gusta entonces es gratificante porque también ves el feedback de la gente que está en los directos y lo que ayuda y lo que motivan en los propios directos entonces es totalmente recíproco y al final que mola de hecho han dejado un comentario que nos ha hecho un montón de ilusión en el chat de alguien nuevo que le ha salido en las recomendaciones de Twitch y ha dicho que maravilla me han salido estas recomendaciones gracias me ha sido como joder que guay te lo compro porque eres tú que estabas hablando sabes yo me llevo el mérito del altavoz porque lleva el nombre nuestro pero digo joder que guay que llega una persona que no te conoce nada y que te diga esto creo que es un regalo y en ese caso eso es para ti y joder que vamos poquito a poco y no sé es un poco el objetivo pues de nuevo muchas gracias seguir así y nos vemos en la próxima con en la próxima charla en la próxima entrevista lo que queráis que podéis contar conmigo para lo que queráis lo sabemos y se agradece un montón como dice también Rodenas por aquí envidiable también destacar lo humilde que eres y lo que estás dispuesto también a compartir que ya te lo hemos dicho que es brutal y la gente que no te te conociese antes creo que ha descubierto a un profesional un gran profesional en base a todo lo que ha podido ver en estas dos horas y lo que no habrá visto pero bueno que humilde también que vas a decir que no tanto que tal pero pero bueno que al final también te vas a Black Hat DevCon y estás en Cons Españolas y eso tiene un mérito y también es una recompensa al trabajo y al tiempo dedicado lo que tú decías pues sí así que también quédate con esa parte que joder que a veces nos toca mirar hacia atrás ves el camino y dices ah joder pues no lo he hecho tan mal no la verdad es que eso es lo que te decía antes que al final ves donde estoy ahora y dices bueno pues a ver igual he cogido el camino más largo o es más difícil pero oye estoy contento de estar donde estoy y yo creo que que al final te ha colocado en el en el donde tenía que estar o donde quería estar sí sí no era la luz al final del túnel que yo estaba viendo lo que pasa a lo mejor el túnel pues mi túnel era más largo que otros pero bueno al final he llegado al final y ya está y ahora pues a ver cuál es el siguiente el siguiente paso perfecto pues nada chicos hasta aquí el directo nos despedimos a estas horas no hay nadie para para ride del sector voy a confirmar por ahí está ah no os vamos a pasar sí os voy a pasar a un canal que se llama The Data Warlock es un chico que se dedica a temas de Big Data sé que estaba streameando en los pobres no sé cuánto le quedará da noticias de tecnología y luego ponen música son dos colegas que han empezado la semana pasada a hacer temas de stream y uno es productor musical y el otro pues se dedica a todo el tema de Big Data y tecnología así que primero dan las noticias y luego ponen un poco de música ahí os lo dejo les decís que vais de nuestra parte y luego ya hacéis lo que queráis pero bueno ahí están así que os vamos a dejar con ellos de nuevo agradeceros todo el apoyo en general el estar hoy en particular y nada espero que os haya gustado y la semana que viene lo colgaremos en YouTube así que hasta aquí el directo de hoy adiós hasta luego chao 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 chao